Con la participación de 60 protagonistas se imparten los cursos de sistema operativos y ofimática, curso de hoja electrónica, Excel avanzado, elaboración de planilla de pago, decoración y montaje de evento, así como gestión del crecimiento estratégico para emprendedores en el municipio de Matiare. Tenemos matriculados ahorita alrededor general, entre Ciudad Sandino y Matiare, que es lo que atendemos como tecnológico, 450 protagonistas. ¿Qué les permite las escuelas de oficio a los protagonistas? Mejorar la calidad de vida, mejorar los ingresos familiares, mejorar también como persona, porque aprenden un oficio, algo nuevo, para luego emprender o tener una oportunidad en alguna empresa laboralmente. Los protagonistas son provenientes del casco urbano del municipio y de las comunidades Gocen y Los Brasiles. Porque estamos realizando este lanzamiento del inicio del año escolar de las escuelas tecnológicas y de oficio de nuestro bello municipio de Matiare, en donde está dividido en dos semestres y ya dimos inicio con los cursos de inglés. Esto es un eje fundamental dentro del modelo de nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación nacional, porque va a permitir avanzar en educación para nuestros jóvenes, adultos y todos los que quieran venir a estos cursos que se están llevando a cabo en nuestro bello municipio de Matiare. Para este año, el Centro Técnico tiene como meta anual atender en las escuelas de oficio y tecnológicas de oficio a un total de 915 protagonistas. Es una gran oportunidad que nos dan, ya que gracias a Dios y a nuestro gobierno nos enseñan de manera gratuita, nos dan todo el material para trabajar y de esa manera nosotros podemos montar un emprendimiento y así poder colaborar a nuestras familias. ¿Qué es lo que se aprende en ese curso? Se aprende a cómo decorar un evento, ya sea en tu casa o ya sea contratado por personas. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.